¿Qué más mi gente? Soy Alofin para AlofinTV y le traemos un desempacado después de mucho tiempo, los he tenido muy olvidados, pero ahí vamos. Este desempacado está desembolsado, Adidas está en super promoción, estos están al 40% y si es más de 200 mil pesos, dan otro 20%. Vamos a seguir abriéndolo, como había poquitas unidades, decidí hacer el pago y estoy acá con las niñas. Y de vuelta, antes que la familia se alborotara, como les voy a ir contando, Adidas está en super promo y nos da un 15%. El envío es super lento, yo pagué por vía baloto. ¿Por qué pagué por vía baloto? Porque como hay poquitas unidades, el problema que tiene la plataforma de Adidas es que a veces venden todo. Y para regresar la plata es un problema, no solo antes del problema de Adidas, sino también del atarte crédito. Entonces, prefiero pagar vía baloto. Y mucha chachara, llego un poquito a correr la caja, no importa, como ven. Once y medio, equipment support. Ultra. Eso me lo había medido en tienda. Me medí el once, me comí apretado. Aproveché el descuento. Están super nice. Bueno, ya me los voy a poner. Simplemente para que los vean. Aprovechen la promoción, si todavía está. Yo creo que todavía está, porque hoy precisamente me llegó el email. Y eso, estén pendientes, si lo van a comprar por la página web, pendientes pues de la cantidad de inventario. Porque es muy común que a veces cancelen y se demoren por ahí 15 días para decirle que lo cancelaron. Pero bueno, este envío, se me demora un poquito, pero ya los tengo. Lo voy a poner on feed y ya viene la reseña en un lugar más silencioso.